Así que, y dicen. Mi gente, yo les quiero decir De una experiencia que le pasó familiar Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Consejos no cogió Mensaje no escuchó Y por eso Él no está conmigo Estamos todos Heridos con la muerte De mi querido hermano Dios, quítame este dolor Yo, ya sé que yo no tengo que vivir De esta manera En la calle perdido Solo por hoy Yo no quiero beber No me quiero engrogar Yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir No me quiero engrogar Nuestros familiares, tanto que han sufrido Su dolor es incomparable Familia, yo sé que aquí toditos Identifica con la insanidad Sufrir nadie quiere más Lo que aquí queremos es recuperar Y ahora se ha iluminado mi vida Porque me han dado otra oportunidad Yo estoy aprendiendo Cómo vivir un día a la vez Solo por hoy 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 Salomoray 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 Gracias a Dios, hoy vivo con claridad Salomoray Me han dado otra oportunidad, y hoy quiero expresarme Salomoray La primera la derroché, la segunda no la dejó pasar Basta ya, basta ya de tanto vicio Basta ya Le dije adiós al diablo Rompí la cadena Rompí la cadena que me tenías dadado Que me tenías dadado Salomoray Solo por hoy Solo por hoy Para seguir cantando Cantando hoy en la vida Llevando mi mensaje Llevando mi mensaje a toda mi gente A todas partes Solo por hoy Solo por hoy Si Ay, solo por hoy Solo por hoy Vamos a la rumba sabrosa, Jimmy Boy Que quiero gozar Eso es así, Colombia ¡Vaya! 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 A mí me han dado otra oportunidad Para cantar, para reír, para soñar y volver a vivir A mí me han dado otra oportunidad A mí me han dado otra oportunidad Ay, sanamente A mí me han dado otra oportunidad Cuando se vive sanamente El mensaje llega a la gente Más profundo A mí me han dado otra oportunidad No es cosa del otro mundo No es cosa del otro mundo Te lo digo con sinceridad Me han dado otra oportunidad A mí me han dado otra oportunidad Te digo que la primera la derroche La segunda no la dejo pasar No, 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 no Otra oportunidad Para vivir, para cantar Otra oportunidad Ay, para seguir soñando Otra oportunidad Cantando, cantando por el mundo Otra oportunidad Llevando mi mensaje profundo Oye Otra oportunidad Si a mí me han dado Échale Échale Y los Jimmy ¡Suscríbete al canal! Enciéndelo ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy